Ha llegado una edición más del Salón de Manga y la Cultura Japonesa a Alicante, el salón al que más veces he ido a lo largo de la historia porque lo tengo muy cerquita y siempre me ha gustado. Pero este año hay una variedad y es que ya no es el Salón del Manga y la Cultura Japonesa, sino que es la Japan Weekend, es esta organización que viene desempeñando este evento en distintas ciudades de España, en distintas capitales, tanto en Madrid y Barcelona, creo que también hace en el País Vasco, en Bilbao y demás, en varios sitios viene desarrollando un formato muy específico de salón que yo no conozco, que aún no he visto y que voy a descubrir y vosotros vais a descubrir conmigo. Os voy a poner una grabación con las cosas que he visto, por allí, cómo estaba el patio, qué tal estaba montado, qué diferencias había con respecto a los salones anteriores y lo que me he encontrado, las cosas diferentes que me he encontrado en este salón. En fin, curiosidades y tal, disculpad el sonido, al final pues tengo el equipo que tengo para grabar en exteriores, calculo que con el tiempo mejorará un poquito y el sonido evidentemente no es el mismo como el que estáis escuchando ahora, que es un sonido más de estudio. Pero bueno, yo creo que más o menos, a pesar de los ruidos y demás, se entiende bastante bien todo. Y cuando ya hayamos visto, ya hayáis visto todo el proyecto, la visita, todo lo que ha dado de sí, pues os contaré mis conclusiones al respecto del salón, lo que me ha parecido y mi impresión, y lo que me gustaría ver el año que viene, en caso de que esta gente siga o vuelva a su formato anterior. Pero eso después de ver toda la visita. Así que muchas gracias por verla, muchas gracias por pasar este ratito, estos minutos, conmigo en mi canal y nos vemos ahora mismo, en un ratillo. Salón del manga y la cultura japonesa, no, ya no lo es, ya no es el salón del manga, estamos en la Japan Weekend de Alicante, hemos cambiado, ha venido el monstruo grande, ha venido a comprarla y ya veremos que nos encontramos, primer año con esta experiencia, con esta novedad. Tengo muchas ganas de entrar y ver qué sorpresas hay, así que nada, vamos para adentro. Estamos aquí en las taquillas para hacer las acreditaciones, a ver si podemos entrar ya. Bueno, acabamos de cruzar la entrada, esto está, como era de esperar, muy muy lleno, muy muy lleno de gente, así que nada, como veis ahí, hasta arriba de personal. Y a ver si cruzamos y vemos qué hay de novedades, yo más o menos mantengo el recuerdo del esquema que teníamos en salones anteriores, con todo el tema de Merchan aquí a la parte derecha de la entrada, todo el tema de la historieta de esta, todo el tema de la historieta del desarrollo de Japón y todo, en la parte izquierda, entonces vamos a ver si mantienen el mismo esquema y qué han traído de nuevo los de la Japán y ver sobre todo si es mejor o es peor, eso lo vamos a saber en Nasi Viera. Así que nada, qué ganas, qué ganas de entrar. Bueno, no hay nada como empezar con un cafetito, un cappuccino y esta cosa de Satán con cuernos, que no sé a qué vas a ver, pero que seguro que me voy a poner más gordo todavía. Os digo la verdad, que no sé por dónde entrarle a esto, ¿eh? ¿Cómo lo voy? Empieza por aquí, que es lo fácil. ¿Un palito? Y el café también es más fácil. No, 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 no. Creo que acabo de coger tres kilos y no sé si voy a poder luego comer en condiciones. Madre mía, qué cosa más puto empalagosa me ha caído. Es decir, voy a ver si ando un poco y así se me pasa. Llámame raro, pero tengo la sensación extraña de que esto no es lo mismo. Solamente, aún no he pasado al segundo pabellón, todavía sigo en el primero. Estaba grabando un poco la zona Merchant para ya quitármelo de encima, pero tengo la sensación de que hay mucho menos de todo. Sobre todo hay mucho menos prensa, hay mucho menos cómic, hay mucho menos manga. Y hay mucha camiseta, hay mucha figurita, hay mucho de todo. Y no sé. Diferente, diferente. Está la cosa ahí, ahí. No lo sé. A medida que pasa el día supongo yo que ya se irá madurando mi opinión al respecto de lo que tenemos en esta edición con la Japan Weekend dirigiendo las cosas. Pero ahora mismo, ya digo, la sensación es rara. Dejémoslo ahí. Va a empezar el concurso de K-pop. Vamos a escuchar ahora un montón de escruendo, un montón de ruido, canciones muy locas, colores, alucines y tal, como habéis visto en el vídeo. Un poquito. Así que nada, espectáculo. A ver cómo la versión de la Japan Weekend del K-pop, que solemos tener todos los años aquí. A ver cómo sale. Acabo de salir del pabellón 1 y acabo de entrar en el pabellón 2 en estos momentos, poniendo un poco a resguardo mis oídos después del espectáculo del K-pop. Que otra cosa no, pero el ruido eso es un rato. Y nada, acabo de entrar aquí. Voy a pegar un rato, una vuelta, porque se ve bastante grande, pero no he visto Artic Sale. Y he visto, faltan como más puestos, como he comentado antes, faltan más puestos de manga y de luego de cómic. Nada, nada, absolutamente nada. Hasta ahora he visto. Y nada, pues vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos en este pabellón. ¡Gracias! 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 I want to get away from this stress I want to get away I want to get away Killing me with questions Sorry I can't answer any of them I can't answer any of them I can't answer any of them Because I'm feeling with A little bit of a reason Panicking and overthinking I'll let you grow and grab a song I can't do it What the f*** Show me the girl in a hurry Tell you what the future Gotta make do with what I got But the questions still standing Will I make it through? I don't know the truth Why are you okay? You don't care You don't care You don't care I have a feeling I have a feeling I have a feeling I have a feeling That's all very Disordenable It's Like 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 If you were to get to a town And everyone would start to Montage their things In the town It's a little That's a little That's a little That's a little That is It's not a holiday It's not a great place It's really There is a place Here There is a lot of retro There is no I had a village It's a weird place There is Wow So We aren't going to be here Now Zona de más de 18 ¿Qué será esto? A ver, acabo de entrar en la zona más de 18 Pero aquí no puedo grabar Esto no lo puedo enseñar Esto me lo quedo para mí Bueno, tampoco voy a decir que me hago un sofoco En fin, bastante hentai Bastante dibujitos explícitos Algún otro dibujante Pero... Lo que sí que me ha sorprendido es Que es la primera vez que he visto algo así en un salón Igual en otras Japan Weekend Esto es de lo más normal En mi caso, pues para mí es un descubrimiento No lo había visto Por lo cual, pues me resulta interesante Nunca te acostarás sin ver una cosa nueva Espacio y espacio y espacio vacío Son las... Es la una menos cuarto del sábado Debería estar esto... No deberían caber ni, vamos, ni una filer Y sin embargo, lo que digo Mucho espacio vacío Mucho hueco Esto no ha traído la Japan No ha traído la misma cantidad de gente Que el Salón del Manga y la Cultura Japonesa Eso os lo digo ya O sea, ahora mismo tendríamos que estar aquí Como sardinas en lata Y... Y nada Creo que aquí hay un conato de Artis Alley Me parece Vamos, sí Hay un poquito de Artis Alley por aquí Vamos a grabarlo Y vamos a ver qué tal ¡Gracias! 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 Había algo muy característico Siempre en el salón Que era el Matsuri Que se solía montar En un sitio que están las puertas cerradas Y parece ser que este año Pues Matsuri no lo han puesto Y era una pena Porque era el Matsuri Es el típico mercado japonés Muy relacionado pues Con la floración de los almendros Y de los ceretos Y todo eso Y te montaba todo el mercado Pues con productos locales Con cositas así Te podías, yo que sé Comer los... Las bolitas de arroz Y ver espectáculos Muy, muy... Muy específicos de la cultura japonesa Pero este año pues Con la razón X Que eso se hacía en esas puertas Que veis ahí detrás Que están todas cerradas y precintadas Pues este año pues Con la razón X no hay Matsuri Hay conatos de Matsuri Así como lo que acabamos de ver Hace un momento Del... Del... El... El bosque de... Consais Que acabéis de ver Que eso sí estaba antes Venido en el Matsuri Pero claro Todas las exposiciones de ropa De kimonos Y todas esas cosas Pues están diluidas Como un azucarillo por aquí Pero vamos No lo tenemos ya 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 Peazo Gundam y esto está a escala 1.9. Imaginaros cómo sería la realidad. Precioso. La verdad que la maqueta mola. Bueno, vamos a pasar la zona, lo que digo, la unión de los dos cabellones, es que normalmente pasar esto suele ser un infierno porque un sábado a estas horas, que es la una más o menos, por aquí apenas se puede transitar de la cantidad de gente que hay. O sea, tardas un buen rato en pasar, evidentemente, hay gente, no vamos a decir, y estoy yendo por la zona de tráfico, estoy yendo por la zona donde hay... Pero vamos, si justo aquí hasta el otro lado, se puede pasar tranquilamente, sin agobios, sin aprietes. Ya digo que pasar por aquí normalmente en otros salones es ser una sardina en lata. No tenéis más que mirar el vídeo del año pasado que está en el canal y podéis compararlo una cosa con la otra. ¡Mea! Te lo dice Hendrik, reportero independiente. Bueno, pues ahí lo tenéis. Todavía guardo el pase de prensa que me han puesto, que ha sido en modo cinta hospitalaria, que me lo han puesto este año en vez de ponerte una tarjetita y tal. Bien, mucho más cómodo, así te olvidas de que tienes nada al cuello y no te molesta. Esto la verdad es que no me parece mala idea. Y cierto es que esto lo estoy grabando en la tarde del sábado. Sabéis que el salón es el sábado y el domingo, es el fin de semana completo. Y esto lo estoy grabando la tarde del sábado. Me he ido bastante pronto porque me he ido a la hora de comer. Sinceramente he ido a comer fuera y he estado barruntando si me apetecía volver o no me apetecía volver. Y al final no he vuelto. Al final me he quedado... Hemos comido, hemos ido a hacer unas compras. De hecho, nos hemos ido a la calle Serrano, a la centro de Alicante, a las tiendas de cómics y tal, a disfrutar de los cómics y a disfrutar de los mangas. Un poquito porque, dada la ausencia de puestos en el salón del manga y de la cultura japonesa y encontrarte que solamente estaban Fandogamia y Babylon y no había nada más, no había ningún puesto más. Y si lo había, yo me lo he pasado y no me he dado cuenta. Pues me he sentido un poco defraudado en ese sentido porque, por ejemplo, siempre LifeNac ha montado un gran stand. Y si veis el vídeo del año pasado, que os lo pondré ahí en los comentarios, podéis ver que había un grandísimo stand de LifeNac que lo montan todos los años. Y hay muchísimas tiendas, de hecho, vienen tiendas de Elche, tiendas tal, tienen muchas editoriales, no estaba Ibrea, no estaba Arechi, no estaba Milky Way, no estaba nadie. Ninguna editorial del manga ha estado. La razón no la sé porque yo no me muevo a los niveles de saber por qué no estaban las editoriales que publican manga en este país. No sé si es que están pensando en ir al Salón del Cómic de Barcelona y no han podido por agenda. No tengo ni idea, pero que tú hagas un certamen de la cultura japonesa y no haya prácticamente puestos de manga, no lo entiendo. Yo, personalmente, ya digo que yo soy una persona que tengo muchas limitaciones y hay muchas cosas que no sé. Y estas de estas, de no entender por qué en un salón de la cultura japonesa y del manga no hay manga. Luego nos han quitado también el Matsuri, que era el mercado, ya me habéis escuchado en el vídeo, que era la especie del mercado de primavera, de Japón, ¿no? Donde tenías esos kimonos, donde tenías esos puestos donde comerte un onigiri, donde tal, fuera, tampoco. Eso tampoco lo teníamos. Así que había una sección de retro gaming gigantesca, gigantesca, más propia de un salón de videojuegos que del salón del manga y la cultura japonesa, de la cantidad que había de eso. Y, en fin, muy desdibujado, en general, no me ha gustado mucho, no me he sentido bien. De ahí la razón de que mañana, domingo, probablemente ni vaya. Normalmente yo siempre suelo ir, como mínimo, el día completo. Me paso el sábado y lo normal es que esté el sábado y un rato del domingo, disfrutando de muchos eventos. Pero tampoco he controlado el tema de las charlas. Me ha costado mucho comprender por qué si el año pasado, que probablemente ha sido el mejor año, y además lo digo en el vídeo, que tal, que saqué, ha sido el mejor año que yo he vivido allí en el salón del manga, de los últimos, creo que llevo yendo de manera continua desde el año 2015, 2016, todos los años, y el del año pasado fue espectacular en todos los sentidos. Me cuesta mucho entender por qué vamos hacia atrás a este nivel. Supongo yo que, como digo, habrá un montón de razones que se me escapan, que no soy capaz de comprender, pero lo que sí que entiendo, lo que sí que siento, es que como aficionado al manga, a la cultura japonesa, en general, lo que quiero es que por lo menos me den lo mismo. No pido que me den más, ni que me reviente la cabeza, ni nada, pero que me den lo mismo que me han dado años anteriores. Que si hay mejoras, que sean mejoras realmente que beneficien a la gente. No creo que beneficie a la gente que vaya, no creo que beneficie a nadie, a ninguna empresa organizativa, que vaya menos gente a este evento. Y a este evento ha ido mucha menos gente que el año pasado, muchísima menos gente. Habéis visto mis comentarios en los pasillos. En los pasillos no te puedes mover un sábado a las 2, no a las 2, la gente está comiendo, pero a las 12 y media, 12 y media a una, no te puedes mover por los pasillos. Y aquí podías pasar con los brazos abiertos, en jarra y tranquilamente, y eso es porque no ha ido gente, porque ha faltado mucha gente. Me han llegado oídos de que no han aceptado a personas que querían ir, por las razones diversas. A otros les han subido mucho el dinero, hay temas políticos con ciertas personas que exponen y demás, que no voy a entrar en ellos, con respecto a copias ilegales de figuras y cosas así, que se rumorea que ocurre allí. Y es razón probablemente por la que una mezcla, un poquito de cada cosa, haya hecho que este evento organizado por la Japan Weekend, pues lo único que tenga sea el nombre de Japan Weekend, ¿no? Y tampoco es una Weekend porque es un fin de semana, entonces, no sé, tendría que llamarse más que la Japan Weekend, la Japan Finde o algo así. Quedaría bien, la Japan Finde, ¿no? Por ejemplo. Así que, como digo, yo no sé cuál es la solución, yo tampoco la pretendo buscar ni nada, yo lo hago como periodista independiente, cosa que no soy, evidentemente, y teniendo en cuenta que gracias a, bueno, la organización me ha dado el pase de prensa para poder entrar y demás, a condición de que yo haga un vídeo, evidentemente el vídeo lo tengo aquí y lo estáis viendo, pero la opinión sobre el evento, por supuesto, es mía porque a mí no me pagan y aunque me pagaran, también daría la misma opinión, aunque luego me reclamaran el dinero que me hubieran pagado, me da exactamente igual. Como he dicho muchas veces, yo no vivo de esto, pero sí que doy la opinión de lo que me parece y me ha resultado un poco decepcionante, por no decir bastante, ¿no? He tenido la sensación de pop-up, lo que pasaba en la pop-up, ¿no? Tú cuando entras en la pop-up en Madrid, ves demasiados espacios abiertos y cuando ves demasiados espacios abiertos es porque te falta gente, te faltan expositores, te faltan personas que hayan ido ahí a montar el stand, entonces teniendo en cuenta las subidas de precios, bla, 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 ya digo que siempre debe haber un montón de razones por la cual esto ocurre. Nada, ya veremos el año que viene, espero que por lo menos el vídeo se haya entretenido. Yo me lo he pasado bien, el roto que he estado, tampoco lo voy a negar, me lo he pasado bien porque siempre procuro extraer la mejor versión de cada cosa, de cada situación, pero me quedo con ese sabor agridulce y con el hecho de que me he tenido que ir después a las tiendas de cómics de Alicante para quitarme la espinita que se me ha quedado clavada. En fin, es lo que hay. Sed buenos, comeros las verduras y yo me marcho porque he quedado. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.